El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 14 de octubre, recordamos a San Calisto Papa. Calisto es un hombre que en griego quiere decir muy hermoso. Este pontífice se ha hecho famoso por las catatumbas de San Calisto en Roma, que él mismo organizó. Dicen que era un esclavo, que en tiempo estuvo condenado a trabajos forzados en las minas. Recobrada la libertad, se dedicó a estudiar la religión de Cristo y a enseñar a sus vecinos. El Papa Sanseferino lo nombró como su hombre de confianza en el año 199. Y le encomendó la dirección de las catatumbas, donde sepultaban a los cristianos. Calisto ensanchó notablemente estas catatumbas y las organizó muy bien. Al morir Sanseferino, el pueblo de Roma eligió como sumo pontífice a Calisto, como el mejor preparado para ello. Pero se lo puso terriblemente un tal Hipólito, aduciendo como razones para pedir que lo destituyeran del pontificado, el que Calisto afirmaba que si un pecador hacía penitencias y dejaba sus maldades, se le podía volver a admitir entre los fieles cristianos católicos. Y que un obispo no se le podía destituir, por un grave pecado que hubiera cometido, si se arrepentía y empezaba una vida de conversión y penitencia. Calisto sabía ser comprensivo. Este pontífice convirtió a muchos romanos al cristianismo. Curó a varios enfermos que padecían de enfermedades muy graves. Y defendió cuanto más pudo a los creyentes perseguidos. Nuestro santo ayunaba días y semanas, y hasta cuarenta días seguidos. Cuando los perseguidores lo llevaron preso por proclamar su fe en Jesucristo, lo echaron a un oscuro calabozo, esperando que se desesperara por hambre. Pero después de unos días, lo encontraron muy tranquilo. Y le preguntaron cómo logró mantener ese sereno, sin comer ni beber. Y él les dijo, Acostumbré a mi cuerpo a pasar días y semanas, sin comer ni beber. Y esto por amor a mi amigo Jesucristo. Así que ya soy capaz de resistir sin desesperarme. En la cárcel, consiguió con sus oraciones la sanación de la esposa del carcelero, cuando ya la pobre mujer estaba agonizando. En la acción de gracias, el carcelero y toda su familia se hicieron bautizar por él. Entonces, el jefe pagano de Roma ordenó que lo echaran a un pozo profundo y que cubrieran la boca del pozo con tierra y escombros. Todavía en Roma, se señalan a los turistas el pozo de San Calisto, desde donde su alma voló al cielo, a recibir el premio prometido por Cristo Jesús, a los que lo proclaman en la tierra. Señor, envíanos tu Espíritu Santo que nos vuelva valientes y perseverantes, para mostrarnos buenos creyentes hasta el último momento de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!